y vea pues dígame si a usted no le ha pasado que usted se va para una cabalgata y usted está todo encartado sin poder meter la hidratación que donde meto la billetera las llaves que se me perdieron que el bolso de la señora que una mulera bueno lo que sea usted todo embalado y no puede disfrutar bien del paseo de los amigos estar pendiente del caballo por estar pendiente con cosas pues en todo el cuerpo la solución la tengo aquí esto es lo que llamamos una estribera las estriberas esto es una tela y esto lo que hace es que se lo ponemos en la silla yo les muestro aquí y voy a poner el celular para que lo vean bien entonces ahí en la estribera vea como usted la puede poner esto tiene bolsillo a un lado y al otro y esto le ponen el cacho en el tejuelo o si tiene tereque bueno usted se lo acomoda y esto le cabe de todo pues vamos a mirar aquí en este bolsillo aquí por ejemplo metí las gafas me metí hasta el mtg espere que me va a caer el celular el mtg espere 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 el mtg también lo metemos ahí estoy haciendo ejemplos de todo lo que le cabe que me metí aquí billetera vámonos para el otro lado bueno hay que había monedas aquí que metí líquidos vea hasta metí el famoso red cell que me cabe ahí a bueno metí las llaves en fin entonces mírela esta es la estribera súper práctica súper cómoda colores muy bonitos y listo si no quitar y ponerse acabó la cabalgata y listo una belleza no una estribera chao pues muy lindo